Si amiguita, no la amiguita 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 Padre, se aturme vida No la amiguita Padre, se aturme vida No la amiguita El latino de la Vida Se llama pa' nos va El latino de la Vida Hay un colchaxe pa' nos va Con un centro de la Vida No solo te ingresas El latino de la Vida Mi tierra no suena La crece, no se crece, pa' por tanto no se vaya El pueblo sin cabal, de latinoza vaya Con chapa nos vaya, de latinoza vaya Con chapa nos vaya La crece, pa' por tanto no se 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 vaya La vida, 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 la CC por Antarctica Films Argentina